Ahora con esto, la verdad que no lo podemos creer, estamos en un sueño todavía, ¿no? Ya no queremos más nada, con esto ya está todo para nosotros, ¿no? Y esto es un cambio muy importante, digamos, para nosotros porque ya es luz eléctrica. Que la primera vez que una gestión de intendente da algo acá a la isla, digamos, porque yo tengo generación de 90 años, soy la quinta generación acá en esta tierra, y nunca nadie, digamos, se acordó, digamos, de gestionar algo. Estos días que lo han puesto la gente, no ha habido sol, y con la misma claridad, no más, carga. Cambió un montón porque yo mando a la mañana el nene a la escuela, le prendí una lucecita que tengo para cambiarse. Y cuando ahora con las pantallas le prendí la luz y me decía, no, más, apagá, apagá, más.